En 1970 fue encontrada la cabeza conocida como de la covata, que a diferencia de las demás, representa a un individuo muerto. Durante el periodo de la covata, la cabeza se ha convertido en un individuo muerto. Bien, pues en este video tuvimos oportunidad de ver y de tener un acercamiento a estas cabezas o almecas, y si sirven de tal, esta fue la primera canción. Vaya que es un deleite poder contemplarlas, estas son las proporciones, las dimensiones, y vaya que se pone por su expresión, por la dimensión, sus proporciones, el peso, y ahora vemos cómo fueron traídas desde 100 kilómetros de distancia. ¿Qué fueron estos personajes? Sacerdotes, gobernantes, y probablemente fueron mensajeros de la serpiente. A muchas teorías se vieron que por ahí decían que eran etíopes, y pues bueno, no este... o sea, se suena un oso muy descabellado, ¿no? por el estilo. Nunca de que sea una representación estilística, ¿no? Ahí vimos los rasgos, ¿no? Correspondentes a esta nariz robusta amplia, también los labios gruesos, con estas coyunturas hacia abajo, en manera de representación del pelino, y esa mirada. También, algo importante a tener en cuenta, es que estas piedras como tal, no estaban, no se enterraban así, ¿no? Normalmente como tradición en todo Anáhuac, estaban cubiertas de estupo y pintadas. Impresionante, ¿no? La expresión, como inclusive se ve en las órbitas, en el iris, ¿no? Con esta expresión de algunas estránicas, y otra que también interesante, como comentaban al final, ¿no? Que este bloque, en la expresión, ustedes dicen que está muerto, parece que está ensuñando, y nos remite, y nos conecta con estos canzantes de Monte Albán, que también denominaremos los ensuñadores. Que realmente tenga esa vinculación, como dice, el estilo, la forma tosca, por así decirlo, nos remite, ¿no? Hacia estos canzantes, que no está muerto, está ensuñando, ¿no? Entonces, sigamos con este material, que es bastante interesante. Continuamos con nuestras cabezas olomecas. Vámonos. Se ha dicho que estas obras son retratos en piedra de guerreros, gobernantes o jugadores de pelota. En efecto, lo más probable es que se trate de personajes de alta jerarquía dentro de la sociedad olmeca, tal vez chamanes, sacerdotes y gobernantes, que combinaban sus funciones mágico-religiosas con el ejercicio del poder político. Para Beatriz de la Fuente, las cabezas colosales no son exclusivamente retratos de personajes. Son, además, expresiones simbólicas de ideas y creencias profundamente arraigadas en la cultura que las creó. Son retratos de individuos, a la vez que símbolos culturales. Creaciones únicas e inconfundibles en la historia del arte universal, las cabezas monumentales olmecas son la expresión de un pueblo que quiso exaltar la dignidad del hombre. Hombres congelados en piedra, símbolos culturales hundidos en el silencio de la naturaleza, cuyos secretos viajan en la noche de los tiempos. Pero quizá todo esto lo vigila el jaguar. Un jaguar comparable al de las pinturas del aduanero Rousseau, o a ese tigre del famoso poema de William Blake, que brilla en las selvas de la noche. Y es también quizá el jaguar el que guía a los pueblos de la costa hacia el alta meseta metafísica de Oaxaca, de Monte Albán, para que allí lo sagrado y lo profano se reúnan y el mundo vuelva a nacer. El jaguar ocupa un lugar preponderante dentro de la iconografía olmeca. Así lo han señalado la mayoría de los especialistas. Otros han exaltado la importancia de la serpiente, y algunos más han descubierto lo que llaman el dragón olmeca, combinación de sierpe y ave con algunos rasgos felinos. El debate se asemeja a un juego de adivinanzas premiado por el rigor científico. A pesar de su importancia como animal sagrado, las representaciones realistas de jaguar son escasas en el arte olmeca. Esta pequeña obra maestra puede ser la representación plástica de un rito chamánico. La figura de jaguar se funde con el clásico personaje sobrenatural olmeca que aparece en muchas otras esculturas. El personaje parece realizar un viaje mágico, recostado sobre el lomo del jaguar, sujetándole la cola para imbuirse de sus poderes sobrenaturales. Desde los remotos tiempos de los olmecas hasta los mexicas, hay una línea de continuidad del jaguar como animal sagrado. La figura de árabe sweetness Los Olmecas tampoco esculpieron muchas imágenes realistas de serpientes. En el Monumento XIX de la Venta, una serpiente de cascabel envuelve a un personaje. Lo excepcional de este relieve es que en él están representados los elementos esenciales de la serpiente emplumada, uno de los símbolos centrales de la religión mesoamericana. Este maravilloso ejemplo de continuidad del simbolismo mágico religioso en el México antiguo, se confirma en las múltiples representaciones de serpientes emplumadas a lo largo de la historia y de la geografía de Mesoamérica. El destacado artista mexicano Miguel Covarrubias realizó un minucioso estudio del estilo Olmeca para mostrar la continuidad de sus elementos iconográficos y su influencia en culturas de Oaxaca, los mayas y los mexicas. El resultado hace evidente el influjo de la simbología y de la estética de la cultura fundacional Olmeca sobre sus continuadores. Además del jaguar y la serpiente, se ha identificado a un animal mitológico llamado dragón Olmeca, constituido por elementos de caimán, águila, jaguar, serpiente y algunos rasgos humanos. Este ser mitológico, representado en las hachas botivas, está vinculado con la fertilidad de la tierra, el maíz, las nubes y la lluvia, el agua, el fuego, así como con el poder de los gobernantes. El arte y la simbología Olmeca se caracterizan por su capacidad de sintetizar y estilizar elementos de diversos animales, combinándolos mediante una asombrosa imaginación plástica que alterna el realismo con la abstracción. La prodigiosa imaginación de los Olmecas creó otras misteriosas esculturas monumentales, en monolitos con forma de prisma rectangular, que han sido llamados por los arqueólogos, altares, y más recientemente, tronos. El identificado con el número uno de la venta, muy deteriorado, parece una representación del dragón Olmeca. El trono, designado con el número cuatro, representa a un hombre de tamaño natural, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, que surge de un nicho. Con la mano izquierda se toma un tobillo, y con la derecha sujeta una cuerda asociada con las relaciones dinásticas, la cual es recibida por un personaje, esculpido en alto relieve. Sus facciones no coinciden con la fisonomía Olmeca, sino con la Maya, pueblo que apareció tiempo después. Arriba del personaje central, hay una especie de cornisa con un relieve de un animal mitológico, que la mayoría de los especialistas han identificado como un jaguar. El poeta Rubén Bonifaz Nuño, mira en ese relieve dos serpientes vistas de perfil, cuyos hocicos se unen. En otras obras esculpidas dos mil años después por los mexicas, aparecen con mayor realismo dos cabezas de serpientes. Las vemos en la Coatlicue, en el Tlaloc de la colección Ude, y también en la Piedra del Sol. En el altar cinco de la venta, otro chamán lleva a un personaje del tamaño de un niño pequeño en sus brazos, en actitud de ofrendarlo. En los lados del monolito, hay unos personajes adultos, con infantes en brazos, parecidos a las esculturas de cerámica, conocidas como Baby Face, o cara de niño. El personaje que surge del nicho de este trono, tiene características similares a las de la escultura de Jade conocida como El Señor de las Limas, una de las obras más conmovedoras de la cultura olmeca, por la calidad de su tallado, la complejidad de su simbología y su exquisito refinamiento. El rostro del infante mitológico es semejante al de algunas hachas botivas. El sacerdote gobernante expresa una notable actitud de éxtasis. Ante las maravillas del universo olmeca, nuestra admiración se desdobla en preguntas. ¿Representan estas criaturas a niños enmascarados a punto de ser ofrecidos en sacrificio? ¿Se trata de un simple objeto ritual, o es acaso el símbolo del supremo poder sobrenatural? Tal vez nunca lo sabremos. Bien, pues aquí como pudieron identificar, después de este recorrido por las piezas impresionantes, lo que son las cabezas olmecas y estas interpretaciones, suposiciones, ¿por qué no se puede saber qué es lo que representaban? No hace falta mucha investigación para conocer la lectura. Varias de ellas tienen símbolos en sus tocados que nos pueden develar.